hola bienvenidos a un nuevo vídeo segunda parte del vídeo de preparar rutas niveles avanzados muchas gracias a los que me habéis comentado el primer vídeo la verdad es que llegaron sugerencias muy interesantes para empezar alguien recomendó meteo blue y está muy bien porque si vas aquí a mapas meteorológicos tú puedes poner cualquier sistema pones temperatura mínima clicas a un sitio y ves te sabe que de 4 a 6 vas a estar guardados ahí puede ser pues escoger cualquier día y creo que es bastante útil porque te dice puntos concretos aunque esto es una aproximación pero pero puede estar en un montón de cosas más tipo nubes viento precipitación etcétera y luego tiene otra cosa que está muy bien que es multimodal tiene este problema pero bueno que te dice el tiempo que hará según todos los modelos meteorológicos tú le pones un sitio a estos barcelona por ejemplo aquí hay un montón de modelos meteorológicos y tú puedes más o menos hacerte una idea de cuáles dicen lluvia cuáles no está bastante bien y luego alguien recomendó esta página vais dan eu vais dan eu esta página está muy bien porque tiene bueno básicamente lo único que interesante en mi opinión es que hay algunas hay algunas estaciones meteorológicas que no son del meteocat y esto es bastante útil por ejemplo hay una estación la pica de stats que el meteocat no tiene pues sabemos que a 3 mil 143 metros esa zona hace 2,2 y ahora mismo 100 por ciento de humedad tiene pinta que está que está lloviendo bueno puede puede ser útil pues tener un poco más de información y como nota friki la página sunset wx puntocom que te dice si va a estar un si va a ser un buen sunset si va a ser una buena apuesta de sol dependiendo de donde estés pues ahora mismo por aquí cataluña parece que de aquí tres horas que es cuando se pone el sol no va a haber muy buen sunset porque debe haber nubes en el horizonte que efectivamente lo estuviendo por la ventana y ahí bueno no está friki pero pero hoy está bien a mí me gusta mucho mirar la apuesta de sol otra gente hizo recomendaciones os recomiendo que vayáis al anterior vídeo si no lo habéis visto que esta parte está bastante bien y puedes mirar también los comentarios y si os gusta poner un comentario que en realidad es lo que lo que nos gusta a nosotros pues vamos con el siguiente nivel que ya no me acuerdo qué número es nivel 7 jabalís bien no todos sitios de de españa hay este problema en cataluña si lo hay 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 muchos jabalís y cada vez hay más pues en la página sangla que significa jabalí en catalán la página sangla.cat es una página de asignatar si no estoy equivocado y cada año hacen un un plano donde ponen la densidad de jabalís por kilómetro cuadrado que hay en diferentes zonas de cataluña esto nos puede servir para escoger un sitio donde decir hacer una ruta o si vayamos a hacer la ruta a este sitio inevitablemente saber que en esa zona pues va a haber jabalís entonces habrá que ir con cuidado depende de dónde acampamos no muchas veces si habéis visto blogs y gente que ha hecho la gr11 suele haber problemas en esta zona de aquí en la zona de central cap de la creus con jabalís con gente que acampa no y es normal porque por lo que parece es unas zonas de cataluña unas zonas de cataluña con más jabalís más de 15 por kilómetro cuadrado es muchísimo y bien pues igualmente hay que tener en cuenta que en las cotas altas alta montaña no hay jabalís pero en cotas bajas incluso en el pirineo también hay jabalís por lo que parece yo he ido al cadí al cadí hay pocos yo no me lo encontrará nunca pero por aquí sí que alguna vez sí que no me has encontrado pero pero restos no pero bueno en fin sangla.cat en para para otros sitios en contra este plano de un pdf de algún ministerio y bueno puede servir para que os ha llegado una idea pero no he encontrado planos de otras comunidades me voy a poner aquí para que lo veáis y ya está nivel 8 la cartografía oficial esto tenemos el de cataluña que es el visir ponéis visir en google tenemos el del instituto geográfico nacional iberpix por ejemplo aquí tenemos el de el de buscari no supongo cada comunidad el suyo para ello queremos esto bien para varias cosas uno para verificar por ejemplo que un camino existe en el mapi y otras apps que basan en los mapas en open street maps salen caminos que no estamos seguros de que existen nuevamente se está en la toponimia este en los mapas oficiales suelen suelen existir vale y luego la toponimia es decir el nombre de los sitios aquí es el oficial por lo tanto es exacto y está bien está bien saberlo luego hay algunas cosas que aquí salen y que en el mapa y otros sitios no salen por ejemplo en un vídeo de capao calado sale un refugio que van al en el cadí no yo he ido a ese refugio fui antes que él lo descubrí cuando estaba intentando hacer una ruta por el cadí planificarla descubrí que ponía esto de curtal de los curtils y dije ostras esto que es un refugio entonces busqué lo busqué en google tal y encontré pero en mapi no salía ahora ya sale pero mapi no salía entonces bueno puede ser puede ser útil para estas cosas curtal de los curtils es este refugio y bien en lo mismo pues para para cualquier sitio de españa pues vas acercándote y pues después puedes ver un poco los caminos que hay tal y luego aquí tienes la ortofoto que significa pues el pues la imagen satélite que no siempre es diferente es diferente está hecho de otro con otro avión entre comillas que la del google street maps entonces puede servir también para para ver si tienes alguna duda del de algún camino que que no se vea en el google por las sombras lo que sea aquí quizás sí que se puede ver pues puede llegar y luego también tienes el editor tienes para dibujar polígonos áreas y puedes tienes un 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 una búsqueda pues con tal y entonces pues a tener en cuenta antes de que vaya otra cosa de este tema me gusta esta porque te marca legalmente los límites de un de los parques naturales parques nacionales etcétera cosa que puede estar bien por saber si tú puedes acampar o no en el parque natural del alperinero tú puedes acampar bueno acampar pernoctar entonces aquí te marca el límite de del parque este y tal también pues el parque nacional de aguastortas aquí no puedes acampar por tanto está bien saber el límite lo tienes aquí y tal nivel 9 algo más importante de lo que la gente se cree es el mapa de cobertura yo por ejemplo tengo lowi que va con la red de vodafone y pues si quiero saber si en algún sitio va a haber cobertura y de qué tipo me pongo en el mapa y lo voy a saber nunca es 100% exacto vale evidentemente pero por ejemplo otro día estaba por aquí no estaba por la excursión está que dice que está que subía al canal pues está por esta zona y hay algunos sitios que están en blanco entre comillas que sé que no voy a tener cobertura pero otros por aquí sé que voy a tener cobertura donde es donde fui a ver un momento fui por aquí yo cogí el otro mapa lo comparé y más o menos mi idea era acampar por aquí y aquí tengo alta de 4g entonces pues pues perfecto tienes 5g que aquí evidentemente pues no hay ojo hay muy poco cobertura 4g plus etcétera importante mirar la probabilidad que tenéis y saber en qué zonas podéis obtener cobertura nivel 10 siguiendo con el tema la cobertura el caso extremo que es la cobertura 112 bien mucha gente no lo sabe pero tú puedes no tener cobertura de tu operador en mi caso vodafone pero sí tener cobertura de movistar en ese caso yo no voy a poder hacer ninguna llamada porque no es mi operador sin embargo sí que voy a poder llamar al 112 en este caso de que no haya cobertura de movistar de vodafone pero sí movistar entonces esto es la cobertura 112 en general y aquí tenemos el plano de esto en catalonia esto tenéis que ir a hiper mapa de la generalidad hay un montón de cosas en el hiper mapa puede puede estar útil y vais a telecomunicaciones cobertura y aquí tenéis pues las zonas que son más los puntos negros donde no tenéis cobertura básicamente bueno está bien tenlo en cuenta y luego también si ponéis cobertura 112 tenéis el de este mapa generalidad que lo que te señala es básicamente los los palos los palos de cobertura 112 a veces en la montaña no tienes ninguna cobertura pero hay un palo donde la habilitan especialmente para que tú tengas cobertura y te dice las te dice las coordenadas y tal si tú vas a hacer una ruta solo pues está bien marcarse esos puntos si vas a hacer algo complicadillo sobre todo está bien marcarse esos puntos en el ava por si acaso no he encontrado el mismo mapa que debería verlo para toda españa si alguien lo encuentra que lo ponga en los comentarios por favor y así nos ayudamos entre todos como podéis ver incluso en el mar tenemos cobertura nivel 11 siguiendo con el hiper mapa seamos a información acústica zona de especial protección de la cualidad acústica es esto hay algunas zonas en cataluña que tienen este subón que por tema las aves para que puedan criar tranquilamente pues tienen esta protección especial entonces eso significa que no podremos hacer ruido o sea ni gritéis ni veis altavotes que eso no tenéis que hacer en ningún sitio pero especialmente en estas zonas y además pues si vosotros queréis silencio si os interesa por algo sabéis que podéis ir tanto aquí abajo que esto es creo que las montañas de prada si no voy a equivocado creo que sí que voy a equivocado no el montsán esto es el montsán y esta zona de aquí de esta zona en concreto del alto pirineo que no es todo sólo esto zonas inundables nos han dicho muchas veces que no tenemos que estar acampando cerca de ríos o zonas que se puedan inundar no bien las pequeñas las pequeñas zonas del perineta o no te la señala pero si vamos aquí al sistema nacional de cartografía de zonas inundables lo buscas en google y apretas en el visor luego os enseña aquí vais a árbol de servicios cartografía zonas inundables mapas de peligrosidad bueno hay varios mapas añades el que quieras aquí vamos a poner por ejemplo de 100 años que es una vez cada 100 años periodo de retorno te significa periodo de retorno cada 100 años es decir a pasar muy poco le damos añadir servicio lo carga en el mapa y hace el cálculo de las zonas que se inundarían en un supuesto de lluvia de estas muy bestias pues por ejemplo por aquí por navarra este río que ahora mismo no sé cuál es pues habría una inundación bastante bastante grande esto para senderismo de alta montaña como hacemos nosotros como hago yo como mínimo quizá no es tan útil pero para temas de rutas ciclables hay gente que le gusta hacer pues excursiones con bici a veces normalmente se hacen por cauces cerca de cauces de ríos pues cuidado con que no se acampar no por ejemplo aquí en este ridano vemos que esta zona se inundaría bastante se inundaría todo el pueblo básicamente bien pues si veis que tiene que haber lluvias muy fuertes de aquí poco no no acampéis por aquí cerca seguimos con el tema de hacer fotos nocturnas del cielo y tal tenemos el light pollution map punto info lástima que no se vea aquí el nombre pero bueno light pollution mar punto info aquí podéis ir y mirar qué zonas de cerca de vosotros tienen mejor calidad para hacer fotos nocturnas aquí pues cerca de de cataluña tenemos esta zona que se aquí por aquí se llama zona star light de cataluña o algo así hay un observador un observador astronómico por aquí por el montsán que es lo que hemos dicho antes pues también está bastante oscuro y bien por por esta zona de huesca también por aquí parece que por españa la zona de teruel es la que más mejor bien y luego en cataluña especialmente tenemos otra vez el hiper mapa información lumínica y estas son las zonas de especial protección también bueno el hiper mapa tiene muchas cosas podéis podéis echarle un ojo es bastante entretenido bien en el anterior mapa hay el la información sobre las presas y embalses pero ahora mismo no estaba disponible habría un error entonces no se puede enseñar pero si vamos a presas y embasamentos de la planeta de cataluña y vamos a aquí creo que es hay un plano a no lo voy a encontrar espera aquí dadas en real entonces podemos encontrar el tema de cómo se encuentran los los embalses ahora mismo a mí personalmente me gusta bañarme me gusta el agua como todos yo creo una vez pues hizo una excursión y al acabar de exclusión me bañé en este pantano el pantalajoso de alcabay la última vez que fui pues estaba muy bajo por el tema de la sequía como sabemos el estado pues vamos aquí apretamos este botón de aquí hay varios pero aquí este aquí es el que nos da que está a 21,7 por ciento que es muy bajo entonces está muy bajo pues como que no apetece mucho bañarse no porque hay más concentración de de materia orgánica tardas más en llegar ahí es como menos es peor pero básicamente ese es el ese es el motivo para para bañarse y poco más bien shade map punto up os voy a dejar abajo en la descripción los nombres y los links bien qué pasa cuando acampamos en la cara norte de una montaña tarda más en llegar el sol aunque la el sol salga a la misma hora tarda más en llegar el sol donde tú estás que si estás en la cara sur o depende de qué tipo de montañas tengas delante te va si es muy alta te va a hacer mucha sombra entonces tanto como si quieres sol bien temprano porque vas a tener frío o si quieres dormir más rato por lo tanto te interesa estar con más sombra esta aplicación hay otras es interesante entonces tú pones el día que quieres no por ejemplo 17 de junio un día que me acuerdo vamos a ir a un sitio de un día que me acuerdo yo que tenía ganas de que salía el sol porque tenía frío y estuvo ahí y que no salía que nos salía en andorra en el refugio del no sé qué del zorris que antes lo mirado creo que está por aquí por aquí entonces refugio río del zorris bien pues a las siete y media de este día vemos que aún no nos va a llegar el sol va a llegar el sol a todo todo alrededor pero aquí no al refugio sólo va a llegar hasta las 7 46 entonces bien si esto lo planifico con antelación puedo saber más o menos hasta que ahora me tengo que dar en el saco calentito y puedo planificar un poco bueno aún me quedan aún me quedan dos horas para no salir afuera pues me quedo y también bueno pues si por ejemplo queremos ir a hacer una cima y ver la salida del sol en la cima pues esto no puede servir por ejemplo estamos aquí en la pica de pezón se esté lecho una vez tengo pues a ver parece que ya a las 6 y 10 vamos a tener sol por aquí pues pues bien creo que puede ser interesante y también estamos en ruta en ruta hay apps hay apps que hacen esto ahora mismo no sé cuáles son pero bueno es cuestión cuestión de buscarlo bien vamos acabando creo esta es una de las más raras y más free sino la que más bien si ponéis geovec planol v universidad de barcelona en google y clicáis aquí tendréis os saldrá este plano donde podréis consultar el tipos de bosque de vegetación que hay en cada zona vamos a poner un ejemplo nos acercamos aquí al alpineo este este vaya por ejemplo clicamos y nos sale el tipos de vegetación en este caso a vetos con suelos ácidos y tipo supalpino bien pues nos ponemos aquí y nos dirá que es hierba prados ácidos de alta montaña pirinanca bien esto para qué nos va a servir para varias cosas pero sobre todo para una para el tema de las setas hay cierto tipo de setas como serían las los boletus los seps que sólo salen en suelos ácidos diría sí diría que sólo salen suelos ácidos entonces si estamos vamos a ir de ruta a partir a buscar setas que es un mundo si estamos ya de ruta y quizá final de agosto ha llovido un poco estamos por el perineo pues quizá nos interesa saber si vamos a ir a un bosque ácido para poder encontrar seps y quién sabe si hacemos ahí un un buen festín no también pues para saber el tipos de bosque eso también puede ser útil pues yo que sé si os apetece ir a ver a vetos pues vais aquí los veis también depende del tipo de árbol va a ver un tipo de bajo bosque se llama sota bosque diferente no entonces puede ser más dentro de los dentro puedes poner la tienda o no ahí ponía en el que hemos visto antes ponía jespa hierba entonces sabes que si es una hierba pues más o menos es posible que puedas plantar la tienda por ahí no en cambio aquí por ejemplo piroch pues ahora mismo pone que es una ovaga pues sabemos que es la zona donde sombra y bien está súper categorizado y súper bien hecho por este grupo de investigadores me parece increíble que esté todo así categorizado toda cataluña es brutal yo esto no lo encontré en ningún otro sitio de españa si lo conocéis también ponedlo en los comentarios por favor algo que no es de gusto de nadie pero no está de más mirar si vamos a hacer una ruta que puede tener algún peligro como subir a un pico importante que tenga fama ser peligroso como el pedraforca el comaloforno aquí puesto monte perdido pues ponéis accidente y dónde vais a ir y más o menos os puede decir quizá dónde ha habido los accidentes de la gente que la ha pasado no por ejemplo aquí en 5 de abril 2003 esto hace poco no tiene ni idea parece que a otro grave accidente pues bueno pues alguien pues aquí leer lo que le ha pasado la otra gente en dónde vas a ir es útil para saber en qué tienes que estar un poco al loro vale y siempre está útil está bien para aprender aunque no vayas a ir ahí leer este tipo de cosas siempre está bien para aprender accidentes garrapatas la garrapata es un animal que dicen que el 25 por ciento lleva una enfermedad que no me acuerdo el nombre que es una enfermedad bastante chunga hay gente que ha muerto en españa por picadas de garrapada bien siempre hay que ir preparado contra las garrapatas hay que llevar unas pinzas saber cómo extraerlas y si te ha picado una garrapata y te encuentras mal daré al médico y si no te cuentas mal creo que también pero está bien saber más o menos dónde se localizan hay diferentes tipos de garrapatas y aquí tenemos un mapa de distribución de los diferentes tipos es cuestión de buscar mapa garrapata de españa no hace falta que os pase ningún link aquí tenemos otro mapa que encontrado por ahí no tengo ni idea si está muy actualizado pero bueno vemos que en esta zona que es creo que por ávila que es donde murieron la gente y tal a ver normalmente las garrapatas se encuentran en prados donde pasan animales en la hierba de prados de hierba alta donde pasan animales tipo jabalís ciervos en el alto pirineo es complicado que nos encontremos garrapatas pero siempre está bien mirarse las piernas si vas con pantones cortos para ver si tienes algún puntito negro y si tal pues pues sacártela bien esto no es y bueno también hay unos mapas de la unión europea tal creo que querían hacer unos mapas de abasto nacional pero aún no están hechos pero bueno aquí tenéis los mapas que tenemos de momento acabamos acabamos con la caza el para mí el enemigo número uno del senderista de cualquier persona que le guste estar en la montaña da igual si va a hacer escalada bicicleta lo que sea es la caza el cazador por qué pues porque te da miedo no no sé no se dan casos de disparar disparos a turistas a senderistas sin embargo pues no mola estar ahí intentando conectar con la naturaleza y de repente oír disparos perros incluso lo que puede pasar es que un jabalí se asuste y te ataque en los parques naturales del Pirineo no hay hay caza pero no nos vamos a encontrar en nuestros recorridos típicos de excursiones típicas batidas de caza en las que no podemos pasar pero en otros macizos y otros sitios de Cataluña y de España sí también sí que va a pasar porque a mí me ha pasado a mí me ha pasado esto depende supongo de que la comunidad tiene tener las competencias cada comunidad aquí voy a voy a hablar de Cataluña por ejemplo si pones aquí en el google cuando spot casa en cat te sale aquí el calendario donde está cuando está permitido cazar eso significa que vaya a haber batidas entonces para conocer si va a haber batidas o no donde vamos a ir ponemos calendario batudas casa y aquí pues habrá pues ponemos el parque natural que nosotros nos interese a mí me pasó en las montañas de pradas que es como un medio parque natural tampoco es está muy protegido también no sé si era las montañas de pradas o el la zona de interés del monestir de pulet que también es un bosque que hay por ahí fui a hacer una una salida de nocturna con pernocta y el día siguiente la ruta que tenía que hacer no la pude hacer porque había una batida de caza y me tuve que desviar y pues fue una putada pues apretamos aquí y aquí por ejemplo tenemos la reserva nacional la casa de los porcs que es donde hice la yo la excursión anterior donde está el vídeo y tenemos aquí pues los días que va a ver de 2022 2023 y estos días pues en esta zona pues va a haber va a haber batida entonces mejor no ir ya bastante pereza tener que hacer este tipo de comprobaciones como vemos se concentra en unos meses concretos del año pero igualmente pues toca toco los huevecines porque es muy probable que algún día te pase que te lo vayas a encontrar bien con este sabor amargo concluye este vídeo de preparación niveles avanzados de preparación de rutas espero que os haya gustado me ha quedado por hablar de una cosa que me parece crucial como es las zonas de acampada donde podemos acampar barra pernoctar y donde no pero eso da para un vídeo entero que lo voy a hacer en un futuro no sé no sé cuándo pero pero quiero hablar de este tema si es legal o no donde es legal porque lo tengo bastante estudiado y creo que puedo dar información de valor muchas gracias hasta la próxima y ya sabéis comentar si tenéis alguna cosita de valor hasta la próxima encontraban yo no Gracias.